Tu pensamiento Tu labio Pon tu mano en mi tiempo Nuestra primera actividad al llegar a Zacatecas fue visitar el bar que está dentro de la mina El Edén. A la entrada tomamos un trencito que nos llevó aproximadamente 500 metros dentro de un cerro a una profundidad aproximada de 400 metros, tomando como referencia la parte más alta del cerro. Esa noche el lugar estaba reservado para un evento privado por lo que nuestra estancia fue breve sin embargo la visita valió la pena para conocer el lugar de manera más relajada. La mina club ocupa un antiguo salón que servía como triturador de minerales y está considerada como el único club bar dentro de una mina. En una de las plazas principales de Zacatecas disfrutamos de un evento popular con música y muñecos danzantes. Como la noche aún era joven nos dirigimos a la cantina Las 15 Letras para terminar nuestro primer día en Zacatecas. ¡Gracias! 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 A la mañana siguiente regresamos a la mina El Edén para realizar el recorrido por sus túneles y conocer las actividades que se llevaban a cabo ahí. La mina comenzó a trabajarse a finales del siglo XVI pero sus épocas más productivas fueron en los siglos XVII y XVIII con la extracción de plata y oro. En 1960 dejó de explotarse pero al estar tan cerca del centro histórico de Zacatecas en 1975 volvió a abrir sus puertas pero esta vez como atractivo turístico. La visita guiada incluye dos kilómetros de socavones por debajo del Cerro del Grillo. En la visita podemos apreciar objetos cotidianos de los trabajos que se llevaban a cabo en la mina así como un museo de rocas y minerales. ¡Gracias! ¡Gracias! Al salir de la mina lo tradicional es subir al Cerro de la Bufa en el teleférico pero en esta ocasión se encontraba fuera de servicio así que tomamos un taxi. En la plaza de la revolución podemos admirar tres estatuas secuestres de los generales Pancho Villa, Felipe Ángeles y Panfilo Nátera quienes participaron en la toma de Zacatecas del 23 de junio de 1914. Además de las grandes panorámicas que se tienen de la ciudad desde el Cerro de la Bufa también se puede visitar el mausoleo de las personas ilustres de Zacatecas así como el museo de la toma de Zacatecas y el santuario de la Virgen del Patrocinio. ¡Gracias! 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 del siglo XX. En 1863 recibió su rango de catedral. En sus orígenes la catedral de Zacatecas lucía bellos retablos barrocos, pero en el siglo XIX fueron sustituidos por sobrios altares neoclásicos. Al salir de la catedral realizamos un paseo turístico que incluía la narración de leyendas de la ciudad. Al día siguiente nos adentramos en la Sierra de Cardos en busca de un parque de aventuras, el cual desafortunadamente debido a las lluvias y a las medidas de seguridad se encontraba cerrado. Luego de visitar los pueblos de Jerez y Guadalupe cercanos a las ciudades zacatecas, nos metimos al restaurante La Leyenda, el cual también es prácticamente una galería de arte. El último punto que visitamos en nuestro recorrido por las ciudades zacatecas fue la Alameda, construida a principios del siglo XIX. Tenemos un enesten que a la puerta en la 저도 de la área de UNED, y nosotros 그냥 a la corporate nos reunimos en la arena donde pasamos la puerta y en el alrededor del siglo XIX. Tenemos un des blocking y en el interior. ¿Puedo establecer que hay unas ellas de las dos zak texto que incluye la opinión세요? Y también también hay unas omb control de la mira en las intrusas,